Uy, qué sé. Toma. ¿La maná? Ajá, es agua pura de la fuente natural de la maná. Imagínate, es ultra purificada con rayos ultravioleta. ¿Rayos? Ajá. Luego pasa por carbón activado y por ozono, para dejarla totalmente pura, sin usar químicos ni cloros. Tal como la creó la naturaleza. Rica, ¿no? ¿Y cómo sabes tanto? Ah, ñaño, hay que estar informado. Dale a tu cuerpo la maná. De la naturaleza, lo mejor.